Buenos días, nos encontramos en la Escuela Beatriz Ávila García, una de las escuelas que ha iniciado labores escolares este día en la capital del Estado. También podemos observar que los maestros integrantes de la Sección 22 no desaprovechan el realizar centros de acopio en las instituciones para poder llevarlas a nombre de la Sección 22. A las regiones principalmente del Istmo. Repetimos, este día iniciaron las actividades escolares en la mayoría de las escuelas de la capital del Estado. Reporto para Primera Línea, Ernesto Rojas.